hola hola chicas cómo están y bueno pues bienvenidas a otro nuevo vídeo en esta ocasión bueno pues les voy a estar mostrando cómo es que se pega el foil voy a estar utilizando todas estas marcas para bueno también aprovechar y mostrarles que bueno todas salen muy buenas esta es la qsq este es el pegafol de of n este es de jr el de 3b el de mis cherry y bueno también me habían pedido que mostrara el pegamento blanco con este chicas pues también se puede pegar perfectamente el foil solamente que bueno pues tenemos una desventaja este pegafol se seca entonces vamos a estar utilizando todos estos chicas estos son de lámpara a todos estos los pueden curar entre un minuto 50 segundos pero más de un minuto y bueno chicas pues vamos a comenzar con el qsq todos los voy a poner en esta manita para que pues puedan checar que la verdad todos funcionan bastante bastante bien entonces bueno chicas aquí les dejo la muestra y le voy a adelantar un poquito vale para que no se les haga este tedioso el vídeo ni aburrido aquí van a ir viendo con este cuál es el que voy a ir aplicando en cada unita para que lo chequen y este y vean o elijan la marca que más les guste y ahora chicas bueno pues lo vamos a meter a curar por un minuto y bueno chicas pues aquí ya salió de curarse por un minuto yo utilicé este tip chicas que es un poquito curvo más similar a la uña normal para que puedan checar bien cómo es que lo aplico yo lo aplico de la parte de en medio hasta la punta para evitar este las arrugas después le voy a ir haciendo poco a poco por los lados para precisamente evitar que se nos arrugue tanto y que esté bueno que no no pegue bien o nos queden muchas partes sin foil vale voy a empezar de abajo luego por los lados poco a poquito evitando y bueno que se nos arrugue el foil eso pues ya es cuestión de práctica chicas no se desesperen si no les sale pero bueno este vídeo lo hago porque muchas me han dicho que no pueden pegar el foil que se les complica o que no pega pero la verdad es que pega súper bien con estos este transfer foil que son los que se curan en lámpara y bueno pues ahorita lo van a checar que no cuesta ningún ningún trabajo es de las decoraciones más fáciles y más bonitas la verdad es que es ya saben es lo que más uso yo porque pues es lo más fácil chicas la verdad entonces yo las dejo para que vean el vídeo chicas y vean cómo es que queda el foil aquí chicas yo sí les recomiendo que vayan levantando poco a poco el papelito para que ustedes vayan viendo si en algún lugar no pegó el foil y bueno pues lo puedan este corregir y pues que esté que quede perfectamente nuestro foil y bueno chicas pues así queda espero que lo alcancen a apreciar bien pero la verdad es que está muy 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 fácil y bueno en todas las uñas voy a hacer exactamente lo mismo lo voy a pegar de en medio hasta la punta y de ahí pues éste todos los lados vale yo las dejo con el vídeo chicas espero que les guste y bueno que lo puedan apreciar muy muy bien chicas 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 There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it More than I could bear Giving up is all that I can Surrender to you Take me in your arms and hold me With your love Find my rest and I can see You lead me You, you make me hope again Your love is all I ever need Never knew this love can make my heart beat You, you hold my world again Your love is all I ever need No one else will feel my heart like you do And there's no more fears left in me I can see you lead me No sé si sea el tipo También a veces tiene que ver el tipo de papel del foil Porque de hecho el del amarillo No se los, ya no se los dejé Porque este, no, no pegó bien No, no agarro bien Entonces lo vamos a estar cambiando Para que vean que Pues ahora sí que el pegafoil no es A veces puede ser el papel El foil Entonces voy a ocupar otra vez la base Que es la de JR Para que, bueno, pues chequen que sí Este, sí, sí funciona Y bueno, pues recuerden que a veces Pues puede ser el foil Y bueno, pues aquí ya salió de curarse por un minuto Es el transfer foil de JR Y vamos a poner este foil Que es dorado holográfico Y vamos a hacer exactamente lo mismo Lo colocamos en la parte de en medio Hasta la punta Y después las orillas con cuidado Para que no se nos arrugue Y así es como nos quedan Pues todos nuestros foil chicas Las verdad es que, se los repito Es una decoración súper fácil Sí puede llegar a fallarnos el papel Más que el pegamento Entonces, pero es muy raro chicas Es muy raro que un foil no quede Ahora chicas, bueno, pues Vamos a probar lo que es el pegamento blanco Que este, bueno, no es de lámpara Este seca así Este vamos a poner una capa Delgada en nuestro tip Y vamos a esperar A que este quede totalmente transparente Para poder aplicar el foil Y bueno chicas Aquí como una recomendación que yo hago Cuando ocupo foil De preferencia siempre le pongo una base Que sea similar al color Por si, este, bueno En alguna partecita Ya saben que se nos puede arrugar No llega a pegar el foil No haya ningún problema Y la verdad es que no se nota No se nota si ustedes le ponen una base De un color similar al foil Para que, este, pues Quede perfectamente Siempre va a haber una pequeña falla Chicas, porque recuerden que es Pues curva la uña Entonces, pues si puede haber ahí Un pequeños, pequeños errores Pero si ustedes utilizan una base De color muy parecida La verdad es que se los aseguro Que no se nota Aquí, bueno, pues ya secó totalmente Nuestro pegamento blanco Ya se ve transparente Y bueno, pues ahora sí Vamos a poner el foil Se pega exactamente igual chicas Yo lo hago lo mismo De este, de medios a laterales Pero aquí chicas Lo que no me agrada De el pegamento blanco Es que, bueno Le llegan a quedar como rayitas No queda tan liso Como el transfer Y bueno, pues a la hora De pegar el foil Y de retirarlo Bueno, se llegan a notar Estas, estas rayas Entonces, la verdad A mí desde que salió El transfer foil Lo prefiero Este, salen muy muy buenos Y aparte con el pegamento blanco Cuesta un poquito Hay que tallarle un poquito más Como están viendo Yo ya lo hice con la uña Para que se pudiera adherir El, este, el foil Pero, pues También pega bastante bien También es funcional Vean, aquí nos cuesta Un poquito de trabajo Lo único que voy a hacer Es frotarle un poquito Más fuerte Para que, bueno Pues se adhiera El foil Y bueno Aquí como pueden ver Pues Si pega No hay ningún problema También lo pueden usar Funciona Pero, bueno En lo personal Mi recomendación Es mejor un transfer foil Porque queda Mucho, mucho mejor Vean, aquí está Ahí sí Espero que se alcance a apreciar Que, la verdad Pues sí También es muy funcional Este pegamento Pero, personalmente Prefiero el transfer Y bueno Y bueno chicas Pues ya por último Les vuelvo a enseñar Las marcas Que estuve utilizando De transfer foil La verdad Todas salen Muy, muy buenas Así Ahora sí Que ya depende Del gusto De cada quien Pero Pues mi recomendación La verdad es que Es un 10 Para todos los transfer foil Yo sí los recomiendo Muchísimo ¿Vale? Y bueno chicas Pues espero que les haya gustado El video Así es como nos quedan Nuestros foil La verdad es que Yo los amo Otra recomendación Yo siempre le pongo Una capita De este gel de construcción Para que Bueno Este Pues evitar Que se nos caiga Que se nos levante Y ya por último Después de Este Del gel de construcción Bueno pues yo aplico Una capa De top Y listo Ya tenemos Nuestra decoración Perfecta Ahora sí Me despido chicas Espero que les haya gustado El video Ya saben No soy tan buena Grabando estos Pero Pues espero que alcancen A apreciar Que la verdad Es bastante Bastante Fácil Aplicar El foil Espero que les haya gustado Yo me despido Chicas Nos vemos en el siguiente video Y bueno Ya saben Este Si les gustó Regálenme Sus deditos Arriba Suscríbanse Activen la campanita Para que les llegue La notificación Cada que subo Un video Y bueno Pues déjenme Sus comentarios Para saber Que este Si les gustó O no les gustó El video Yo me despido Chicas Bye bye Chau Chau ¡Gracias!